La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Cuando me mencionaron que una canción mía estuvo en el soundtrack de una película internacional, pues sí, eso estuvo increíble. A partir de eso, yo pienso que a partir de eso han pasado cosas muy buenas. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Andros, tengo 21 años y mi trabajo es ser productor, soy productor de música y soy DJ. Soy de la ciudad de Juan Aldama, Zacatecas y actualmente vivo aquí en Zacatecas. Como tenía quizá 17 años empecé en cuestiones de saber tocar un instrumento, empecé por ejemplo con guitarra, con piano y al final estoy con un poco de batería. Y pues no sé, a través de internet, pues yo viendo los festivales con muchísima gente, me motivó a pues yo empezar a hacer mis propias producciones. Empecé a mandar mi música, por ejemplo, a labels internacionales que pues muy pocas veces logran contestarte. Y aquí logré tener el apoyo de mi manager que pues él se encargó a distribuir mi música, que pues hace unos dos años aproximadamente fue cuando lancé mi primer remix, que fue con Alexandra Stan en Global Records de Rumania. Y pues no sé, es que aquí en Zacatecas lo que existe es muy pocas personas que producen este tipo de música. Uno está en Aguascalientes, trabaja conmigo en la misma empresa, este otro chavo es de Fresnillo, que también es muy bueno para ser más específico. Este es Progressive House, algunas veces he tratado de hacer otras cosas como Future Base también se llama, algunas veces empecé con Deep House y pues he intentado con varios estilos que pues, este, pues a veces cuando produces lo que te gusta es cuando logras hacer cosas buenas. He colaborado con Alexandra Stan, con Ina, este, con un grupo, un grupo de Global Records que se llama G-Girls, este, también con Tara McDonald, ella es de, es de Inglaterra. Pero mi remix que salió en la película, eso fue hecho con Tara McDonald, una canción que se llama I Need a Miracle, este, fue mi remix y la película se llama White Island. Yo pienso que pues sí, por cierto lado está algo difícil, pero lo que yo noto mucho en Zacatecas es que existe gente que, que no valora ese tipo de trabajo que recorres, o sea, todo, muchos chavos me mandan sus canciones. Existen muchos productores aquí en Zacatecas, pero ellos se rinden, se rinden, o sea, se desmotivan por el hecho de decirles que, que pues su canción les falta esto, les falta esto, otro, se desmotivan y como que dejan eso y, y no sé, pues yo, yo también pase por eso, pero pues vas, vas, este, vas progresando. Y pues yo lo que puedo decir es que no, no se desmotiven. Siempre los que, lo que yo les he dicho es que estudien un instrumento musical porque es lo más importante. Todos piensan que pues bajas el programa de hacer música y pues no es así. Y la, la escena electrónica en Zacatecas pues lo veo algo pobre por el hecho de que no existe mucho, mucho talento así real. Sí existe, existe muy pocos, la verdad, en este, de este lado de la escena, pero en, y en la escena nacional sí es donde ya ahorita en esto, en estas, en estas épocas se está viendo algo muy, muy fuerte. Un DJ estaba diciendo que en un festival, en un festival de rock se llenaba mucho más que en un, en, en, que no era de electrónica, pero pues ahorita en un Tomorrowland, en un EDC ya se ven cerca de, de 60 mil personas, o sea, se ve, se ve infinito, o sea, por ejemplo, a mí me tocó en, en León tocar en el festival del globo y ahí fueron más de 100 mil personas y pues la verdad es un mar de gente que no te lo imaginas, o sea, no te imaginas cómo, cómo la energía, la energía de las personas te absorben, ¿sabes? Y está, está, está muy padre ese sentimiento. La escena, la, la música electrónica todo el mundo piensa que son ruidos, que son, que son sonidos que pues ahí son a lo tonto, pues no, la verdad, toda música, todo tipo de géneros, todo, todo, todo lleva un proceso muy largo, bastante complejo y este, y es que pues la gente es así, la gente a veces te toca un tanto malinchista, por así decirlo, este, que pues nunca va a estar conforme con algo. Mi último logro, por así decirlo, este, pues es que he sido firmado por Ultra, es Ultra Music, que es de Nueva York, es una empresa que maneja a Tiesto, a Dehorro, a Calvin Harris y pues, este, pues tuve ese, esa fortuna de que aceptaron mi música y pues a partir de ahora pues van a pasar cosas muy, muy padres y pues, pues de aquí para adelante, porque, o sea, yo muy pocas veces lo asimilo de que pues la verdad no creo que esté pasando esto. La jornada Zacatecas TV. Un espacio de libertad.